Y el otro día fui a una escuela de primaria, me metí a un salón, ay, hijo de su madre, me acordé por qué lloraba la maestra, ese olor característico de salón de primaria, a pedo con lápiz, así huelen los salones, a pedo con lápiz, oye, le di el golpe, ay, hijo de su madre, me puse pacheco, güey, y entonces entendí por qué la maestra lloraba. Oye, ibas a la escuela, llegabas con hambre a la casa, y había diálogo, ¿por qué había diálogo? Porque entre hermanos nos peleábamos, güey, te pateabas abajo de la mesa, te jalaban los cabellos, un pellizco, y luego mi mamá nos regañaba por andarnos peleando, y luego mi papá regañaba a mi mamá por andarnos peleando entre dos, pero había diálogo, güey. Ahorita las familias se sientan a comer, nadie habla, todos texteándole, güey. Fíjate, lo peor de todo es que uno le dice al otro que tiene enfrente en la misma mesa, por WhatsApp, pésame las tortillas. Y el otro pendejo le toma una foto y se la manda por Instagram, órale, trágatela. Hablando de tortillas, qué chido era que te mandaran por las tortillas, güey, porque mientras hacías fila tenías derecho a agarrar una tortilla recién salida de la máquina, ¿no? Sal, la hacías rohito, rohito, la apretabas, y tu burrito de tortilla con sal. Había tortilleros buena onda que de repente te ponían salsita de molcajeta y tenías derecho a echarle. Nunca faltaba la vecina que llegaba, ¡Don José! ¡Tiene masa para ponerme en la cola! Pues mire, yo se la vendo y usted se la pone donde quiera, ¿no? ¡Para formarme, Don José! ¡Ah, no, sí, sí! Luego llegabas a la mesa a repartir las tortillas como si fuera baraja, como vio de hoy, y las que la agarraban porque en la casa teníamos hambre, güey. Yo la primera vez que probé la carne fue un día que me mordí la lengua. Sí, güey, estábamos bien jodidos. Dale de tragar a 15. Ya, ahorita entiendo, no. Fíjate, los jefes de antes, 15 hermanos, éramos 15 hermanos.